... Saludos amantes de la música en las cabezas de San Juan... ...bienvenidos a un nuevo Telecable Musical... ...como veis hoy os sorprendemos y no traemos un concierto... ...porque el programa de hoy está dedicado... ...a un grupo que ya conocemos en Telecable, a Skoff... ...y es que vienen a presentarnos su último videoclip... ...un videoclip que además pues tiene voz en este grupo... ...como no puede ser de otra manera, de una cabeceña... ...Sandra Páez, bienvenida a Telecable... ...muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, genial... ...bueno, parece que con este último trabajo... ...encendéis la antorcha para, bueno, ya ir dando luz... ...al final del túnel que hemos vivido en la música... ...en los últimos tiempos... ...ya parece que hay salidas... ...ya parece que pueden salir cosas que podemos volver... ...a una normalidad relativa que por lo menos... ...nos permita música y baile. Vamos a hablar de todo ese tiempo que habéis estado en el túnel... ...que no habéis parado... ...porque hay que hablar de todo lo que habéis hecho durante la pandemia... ...pero me gustaría para todas aquellas personas... ...que todavía no conocen al grupo... ...un grupo que tiene raíces en Utrera... ...pero que la voz la pones tú... ...un grupo que ya conocimos aquí... ...en el primer concierto que hicisteis en Las Cabezas... ...en la sala Combo Factory... ...bueno, un grupo que surge en 2018... ...y que en este tiempo pues os ha llenado... ...y no habéis parado también de sacar... ...single, ¿no?, y de sacar trabajo. Sí, el grupo nace en 2018... ...juntándonos amigos de amigos, de bachillerato, de carrera... ...y comenzamos directamente a componer... ...nos juntamos el primer día... ...y desde el primer día hemos estado componiendo sin parar... ...y el trabajo en la cueva parece que no es trabajo... ...pero en el último año y medio... ...lo que hemos estado haciendo ha sido trabajo en la cueva... ...desde nuestra casa, desde el local... ...componer, componer, componer... ...para ese momento en el que pudiéramos comenzar... ...hacer cosas nuevas, que tuviéramos el mayor materia posible... ...y en ningún momento hemos notado prácticamente... ...que hayamos parado más allá del no hacer concierto... ...por lo demás si uno para de trabajar. Esta pregunta te la han hecho ya en varias entrevistas... ...pero el disco, ¿para cuándo? ¿Queréis seguir trabajando como hasta ahora... ...sacando pues cada cierto tiempo... ...tres, cuatro temas o os estáis planteando ya... ...sacar un disco de Scoff? A mí el disco me encantaría, no es un proyecto... ...que ahora mismo tengamos en mente... ...porque somos muy niños pequeños... ...tenemos un tema grabado y ya estamos pensando... ...cuándo vamos a sacar el tema grabado... ...que lo pueda escuchar la gente que está esperando escucharlo... ...entonces la mecánica de trabajar... ...para un disco, para algo más grande... ...es muy complicada... ...porque claro, uno tiene el tema grabado... ...y quiere sacarlo... ...así que por ahora... ...yo no contaría con ello... ...vamos a seguir con la mecánica de... ...tema que tenemos, tema que sacamos... ...tampoco lo descartaría, a mí me apetece. Y eso los fans de Scoff también agradecen... ...que cada poco tiempo están alertas... ...y están a la espera de... ...bueno, de disfrutar y de sorprenderse... ...porque hablar de Scoff no es etiquetar... ...recuerdo la primera entrevista que te hice... ...bueno, esto es indie, es rock... ...eh, psicodélico, tiene tinte psicodélico... ...pero es que es todo en uno, ¿no?... ...podemos decir que vuestro género es... ...como una de vuestras canciones... ...bailongo... ...bailai y ramai en muchísima. La verdad es que etiquetarlo es una cosa muy complicada... ...siempre lo preguntan porque todo el mundo quiere saber... ...qué está escuchando... ...pero ya vivimos en un momento en el que los géneros... ...se han distorsionado totalmente... ...y nosotros lo que hacemos es lo que nos apetezca en el momento... ...tiene mucho tinte psicodélico... ...tiene mucho independiente... ...mucho rock, que a la gente también le gusta mucho... ...pero al final lo que lo podemos resumir es divertirnos. Y hablando de resumir... ...¿cómo resumes estos últimos cinco años casi que lleváis de grupo? Es que han sido, claro, desde que empezamos, empezamos... ...han sido cinco años... ...y para mí han sido eso... ...cuanto más divertidos... ...ha sido de autodescubrimiento... ...de descubrimiento de muchas cosas... ...de mucho trabajo... ...pero sobre todo de diversión. Y esa diversión... ...la ponéis también con talento joven... ...como vamos a poder disfrutar en unos segundos... ...cuando presentemos este videoclip a las cabezas... ...un videoclip en el que ha trabajado... ...muchísimas personas... ...la canción My Girlfriend... ...que además... ...en los días en los que estamos... ...también reivindica algo que... ...que bueno, que tiene que hacerse ¿no?... ...sí, nos parecía un tema muy importante... ...el reivindicar el derecho de los colectivos... ...a ser quiénes son... ...a decirlo en voz alta... ...y a poder incluso quejarse de las cosas... ...que a día de hoy le siguen pasando... ...cada vez con más frecuencia por desgracia... ...y para expresar ese mensaje es verdad... ...que hemos apostado siempre por el talento joven... ...y Hugo Barrero ha sido quien se ha dedicado... ...de hacer el mayor porcentaje del trabajo del videoclip... ...y lo ha hecho perfectamente... ...y además con la ayuda de Fernando... ...en dirección de fotografía... ...de Nuria y Pili como actrices... ...y como coreógrafa... ...incluso de mí misma como directora de vestuario... ...nos hemos mojado y nos hemos pringado a trabajar. ...y bueno la gente que lo ve no sabe... ...el trabajo que hay detrás de un videoclip... ...ya no solamente de crear la canción... ...sino de este videoclip que voy a presentar... ...cuánto tiempo de preparación, de grabación... ...yo tampoco lo sabía... ...a mí me dijeron tú quieres ayudar... ...y yo claro, yo me meto en cualquier cosa... ...yo también quería... ...y yo no sabía la de trabajo... ...que había que hacer de semanas de preparación... ...de me falta esto, me falta lo otro... ...muchísimos pantallazos de estas son las ideas... ...esto es lo que tenemos que hacer... ...en un mismo día se graba en cinco sitios... ...y hay que estar arriba, hay que estar abajo... ...muchísimo tiempo de pie... ...mascarilla arriba, mascarilla abajo... ...y ahora tienes que hacer esto, muévete aquí... ...yo tampoco sabía el trabajo que era... ...y ahora ves un videoclip de tres minutos y medio y dices... ...qué chulo pero... ...claro, qué chulo pero qué dolor... ...porque dice que en cinco sitios diferentes... ...lo vamos a ver en el vídeo... ...le estamos poniendo la miel en los labios... ...a los telespectadores que están ya deseando verlo... ...pero bueno hemos visto que está ahí en dunas, en playas... ...también en un sitio que bueno... ...se podía decir que es también parte de vuestra historia... ...vuestro templo que es la antigua en Utrera... ...y bueno diferentes localizaciones... ...¿en qué sitios así más raros habéis estado grabando? ...lo más raro fue lo de la playa... ...porque nos empezó a pasar las ideas de... ...quiero hacer esto, quiero hacer lo otro... ...y quiero ir a la playa... ...para hacer un plano de esta chavala tumbada... ...con una sombrilla detrás... ...y le dije Hugo pero eso es un plano de diez segundos... ...y dijo sí, íbamos a conducir cinco horas para hacerlo... ...y hemos tenido que ir a todos los sitios inimaginables... ...en un fin de semana... ...pero para mí lo más duro fue la playa de decir eso... ...tenemos que conducir cuatro horas, cinco horas... ...para hacer ese plano que por lo menos quedó genial... ...por lo menos es bonito... ...bueno un plano de diez o de nueve de sobresaliente seguro... ...porque además una anécdota pues bueno curiosa dentro de este videoclip... ...es que el director Hugo Barrero del que nos hablaba... ...pues ha sido su trabajo de final de carrera ¿no? ...su TFG... ...sí, él ha terminado comunicación audiovisual y nos dijo... ...ya os he hecho más de un videoclip... ...porque todos los videoclips que tenemos han sido suyos... ...dijo quiero hacer uno más grande, más currado... ...y presentarlo como TFG... ...todos los grandes directores empieza con un TFG... ...y él ha decidido que el nuestro fuera ese... ...y le han puesto un nueve, se lo han corregido... ...el fallo no ha sido de videoclip, ha sido de papeles... ...el videoclip era de diez. Entonces ahí nos vamos a ver el videoclip de diez... ...que lo vamos a presentar en unos minutos... ...y también, bueno, quiero saber cómo lo habéis visto las bandas en general... ...cómo habéis sentido al tener de nuevo un videoclip... ...y bueno, disfrutarlo también de manera audiovisual esta última canción. Ha sido la verdad como me imagino es tener un niño... ...porque además hemos comenzado a hacer las mezclas y las producciones nosotros... ...con ayuda de... ...de mucha gente, es que muchísima gente, lo siento... ...pero hemos comenzado a encerrarnos y grabar nosotros en un sitio... ...y la mezcla es de Antonio... ...entonces hemos hecho todo el trabajo nosotros... ...desde lo que ha sido grabar el tema... ...a todo lo que ha sido grabar el videoclip... ...y cuando ya lo tienes en las manos que tú dices... ...vale, ya está el trabajo hecho... ...es como me imagino tener un niño... ...solo que ese niño no va a estar dando por saco 30 años. Sale en las redes sociales, sale en vuestro canal de YouTube... ...hace unos días, el 2 de julio... ...y qué es lo que habéis recibido por parte de los suscriptores... ...de los fans, del grupo y de las personas que lo han podido disfrutar. Tanta gratitud como estamos acostumbrados, la verdad... ...uno lo único que quiere es que la gente que está acostumbrada a escucharte... ...que lo disfrute lo máximo posible... ...y ya si puede ser que llegue a un poquito de más gente... ...eso que te llevas también... ...pero ha sido la misma gratitud de siempre. Mi madre no ha sido la única en comentar en el videoclip... ...lo cual aprecio... ...y todo el mundo que lo ha visto me ha dicho que le ha encantado... ...que le ha parecido una maravilla y lo mejor que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues qué les parece si además... ...lo pueden disfrutar todos los abonados de Telecable... ...todas las personas que van a ver esta entrevista... ...y llegue a más gente todavía aquí en las cabezas. Me encantaría que lo viese el máximo nombre de gente posible... ...y que si puede ser que les guste... ...y que se lleven ese poquito de diversión a casa... ...me parecería increíble. Bueno, pues vamos a disfrutar, con tu permiso Sandra... ...de este videoclip My Girlfriend del grupo Scoff. ¡Gracias! 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 Y ahí quedaba el último trabajo de Scoff, este My Girlfriend, este videoclip, que bueno, se nota que se ha merecido el 10 y que por eso lo tiene Sandra. Y hablábamos antes de que, bueno, que este videoclip es como el inicio, ¿no? De nuevo hemos buscado una nueva normalidad, que todavía queda, pero que vamos a llegar seguro en el panorama musical. Y un confinamiento, un túnel donde no se ha parado de girar ahí Scott, donde ha estado continuamente trabajando, creando, componiendo e incluso tocando en festivales online, en festivales virtuales, eso es como se come. Los organizadores de festivales son gente maravillosa y en el momento en el que dijeron vamos a estar más de un mes encerrados, dijeron ni de coña. Y se hicieron muchísimos planes de vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y a nosotros nos llamó el organizador del Renofest, que es un festival en el que habíamos tocado ya en una de sus fiestas. Y nos dijeron, vamos a llamar a un montón de grupos, cada uno va a hacer su vídeo de su canción como ellos quieran, porque además nos dieron total libertad. Dijo, y nos vamos a comprometer todos a ver el vídeo a la vez. Va a ser un festival, pero simplemente cada uno va a estar en su casa. Me pareció una idea maravillosa, incluso estando, no solo cada uno en su casa, sino cada uno en un pueblo diferente, porque yo estaba aquí y los músicos estaban en Utrera. Nos las apañamos para montar un pequeño agustiquito para formar parte y me lo pasé como si estuviera en una fiesta. Tú estabas bebiéndote tu cervecita delante del ordenador y tú estabas viendo en el chat a la gente comentando si le gustaba el grupo, si no sé qué. Y al final era estar metido en el público mientras estás tocando, lo cual ha sido una experiencia bastante nueva. Bueno, y para repetir, esperemos que no, ¿no? Que la próxima vez ya nos veamos en un festival. Ojalá que no haga falta. Ojalá que no tenga que volver a verme desde el público. ¿Cómo habéis llevado también el grupo ese confinamiento? Porque soy, como decíamos antes, muy jóvenes. ¿Es más fácil para los jóvenes abordar un periodo como el que hemos vivido, dominando las redes sociales, dominando también cierto tipo de grabación que quizás otros grupos, otros artistas, ya que les haya pillado el cambio tecnológico más tardío, no hayan podido realizar? ¿O también habéis tenido complicaciones? Yo creo que sí, que nos ha resultado un poco más fácil por ese rollo de nosotros tenemos más controlado el mundo de las redes sociales, pero a la vez somos animales analógicos. Somos armas viejas y echábamos mucho de menos cualquier cosa que no tuviera nada que ver con Instagram. Entonces creo que nos ha ayudado, pero aún así ha sido difícil, así que no me lo quiero imaginar. ¿Cómo va a ser la vuelta? Nos decías antes, fuera de micro, que bueno, de momento hasta que la gente no se pueda poner de pie a bailar vuestras canciones pues va a ser complicado veros en algún concierto, pero ¿cómo te imaginas el volver también a los escenarios o el volver a ver a la gente con nuestro nuevo contenido, que ya te pueden decir a lo mejor en los bares o en la calle? ¿Cómo está siendo? Ya parece que se ve esa luz al final del túnel de volver a dar conciertos, volver a hablar con la gente después. Y la verdad es que hace ilusión. Me lo estoy imaginando como un pedazo de fiesta que puede que no pueda llegar a ser, pero me encantaría que fuera una vuelta por todo lo alto. Ya dependemos de las circunstancias, va a poder ser antes, va a poder ser después, me voy a impacientar y vamos a hacer otra cosa. Pero por ahora es verdad que nos gustaría esperar a que la gente esté de pie. ¿Y ponéis algún objetivo, una fecha? Lo hemos intentado bastantes veces en este año y algo largo. Siempre ha parecido que los conciertos estaban a la vuelta de la esquina y siempre hemos estado persiguiendo esa fecha de pa' tal, pa' tal, pa' tal. Creo que ya estamos más acostumbrados, ya estamos más tranquilos, simplemente esperando a cuando se pueda y en cuanto se pueda vamos a estar preparados. Todo lo que tenemos es estar preparados para que en cuanto se pueda salir. Y seguro que también vuestros fans están a la espera y preparándose también para disfrutar de vuestro primer concierto ya después de la pandemia, vuestra vuelta a los escenarios. Cuando hablo con artistas y además con un grupo joven siempre me surge la duda de saber cómo trabajáis, cómo llega esa inspiración a la hora de componer, de buscar nuevos sonidos, buscar nueva música. ¿Cómo lo hacéis? Para nosotros la verdad es que es una experiencia un poco caótica porque trabajando tanta gente juntas, yo obviamente no compongo. Es un trabajo de cinco personas a la vez y cinco personas a la vez son cinco mentes distintas que están sentadas en una habitación buscando algo. Un día uno de ellos se levanta muy muy rockero, que le da muchísima caña, otro trae una melodía que no se parece para nada. Y lo mágico de eso es reunirnos los cinco y empezar a matizarlo, a ponerle forma a esas tres o cuatro ideas que cada uno ha tenido por su lado, a mordarnos a uno, luego poner nuestra idea por encima otra vez. Y es un poco eso, es un poco caótico, es una lluvia de ideas constantes en la que cada uno está poniendo lo suyo hasta que sale algo que es lo que coincidimos los cinco. Y hablábamos antes de ese concierto que esperamos todos que sea lo más pronto posible y te hacían también una entrevista, que he estado curioseando también previa, ¿con qué canción os quedabais o con qué canción terminaríais un concierto? Yo voy un poquito más y os pregunto, y te pregunto a ti, que seguramente lo hayas hablado con el grupo, cuando volváis a ese concierto tan esperado, ¿con qué canción vais a abrir y con qué vais a cerrar o con qué queréis cerrar? Normalmente ya teníamos como más o menos una costumbre de empezar y terminar con una con otra y yo me mantengo, porque una de las canciones con las que empezamos es Sax, que no es la favorita de nadie, nada más que la mía. Muy, muy marchosa, muy, muy, muy de empezar arriba y yo me voy a mantener la idea de que tenemos que volver por todo lo alto y tenemos que volver con Sax la primera. Así que va a seguir siendo como por ahora, si depende de mí y va a depender de mí, yo voy a pelear por eso. Innegociable. Innegociable. Como innegociable fue también el nombre de Scoff, ¿no? Que para todas aquellas personas que no lo sepan, esa anécdota también hay que contarla, ¿no? Porque mucha gente dice, Scoff, bueno, pues me suena a Nirvana o si traducimos, creo que es burla, ¿no? En inglés, ¿no? O hacer una broma, no sé si tiene algo que ver o no. Esa es la parte que más me gusta del nombre, que parece que puede tener alguna explicación que viene de bastante lejos, de que hay una canción de Nirvana, de que significa burla, lo cual parece que le da como un toque más irónico. Y la verdad es que el primer bajista que tuvimos se levantó una mañana y por el grupo de WhatsApp había puesto, me ha dado un ataque de todo, no puedo parar, nos llamamos Scoff. No sé qué tren mental tuvo de unir una cosa con otra, pero los únicos mensajes fueron, me ha dado un ataque de todo, nos llamamos Scoff. Y Scoff ha sonado bien y ha sonado tan bien que cinco años después tenemos el mismo nombre. Bueno, pues Scoff ha sonado bien y ha sonado fuerte en estos últimos cinco años y durante la pandemia. Así que, ¿qué te parece si disfrutamos ahora un poquito también de ese trabajo que habéis sacado durante este tiempo? Un What is left, también un videoclip realizado en el confinamiento y en el que, bueno... También por Hugo Barrero. También por Hugo Barrero. Y vamos a disfrutarlo también para que lo vean todas aquellas personas que están descubriendo en el programa de hoy a Scoff. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no sabemos cómo trae su género es verdad que aquí priman más unas cosas que otras pero creo que poco a poco se está igualando mucho la cosa veo por ejemplo muchos rap en los jóvenes lo cual lo estuve hablando hace relativamente poco me parece genial porque el rap fue una música que eso me hizo en amorarme de la composición fue como empecé y veo muchos jóvenes poniéndose y veo muchos proyectos muy jóvenes y me parece bastante bien se está pluralizando mucho la escena y es lo que necesitamos ¿Necesitamos un petardito, necesitamos un impulso más para que se llenen las cabezas de grupos como hace décadas había? Yo creo que es algo inevitable, en algún momento va a ocurrir por eso, porque notas como se va aumentando, se va aumentando y conforme se aumenta la escena se mejora la escena, entonces sí que creo que va a haber un momento en el que va a haber más grupos y va a haber más género y va a haber más cosas y va a costar trabajo elegir a qué concierto vas a ir. Pues esperemos que eso llegue pronto y muchos de los nuevos ya que vayan surgiendo van a ver a vosotros como ejemplo porque habéis salido como un grupo pequeño, estáis como hemos hablado antes de festivales incluso en el Pulpo Pop que veíamos en 2019, tocasteis en Roquetas de Mar, un festival indie también muy importante en la escena andaluza y que bueno, también cómo fue esa experiencia de tocar la Plaza de Toros de Roquetas de Mar en aquel festival. La verdad es que fue de las mejores experiencias que he tenido nunca, a pesar de que por ser grupo más pequeño tocamos los primeros, hacía mucho calor, no había suficiente gente, aún así me lo pasé genial porque fue una cosa de mis amigos impulsando el proyecto, que había la posibilidad de llegar al festival por votación y dijeron, no te preocupes que esto lo tenemos controlado y llegamos con una diferencia de 400 votos con los otros grupos que es que nos dijeron, creíamos que estabais haciendo trampa, que es que tuvimos que comprobar que los correos eran diferentes que las localizaciones, porque es que parecía que estabais haciendo trampa y es que mis amigos se empeñaron en que si podíamos íbamos a llegar y llegamos por eso, a pesar de esas complicaciones técnicas propias del festivaleo, fue una de las mejores experiencias que he tenido. Empezar tocando en un festival donde ha sido Cabeza de Carter, Iván Ferreiro, Carolina Durante en los últimos años, Habitación Roja, por ejemplo pues también eso queda y quedará cuando pasen los años y tengáis más experiencia y veáis también que bueno, desde el principio estáis consiguiendo hitos tan importantes como este. La verdad es que si hay gente con la que hemos compartido cartel o con la que hemos compartido festival, siempre es una cosa de la que te acuerdas, por ejemplo el festival, el Riego Fest, todavía sigo diciendo que íbamos a compartir escenario con el canijo, lo cual es algo con lo que yo me quedo. No ha llegado a pasar porque no ha podido ser, las circunstancias han sido las que han sido, pero yo es algo que me llevo para mí. Esperemos aquí que cuando se vuelvan a poder hacer los conciertos se retome también esa idea que molaba bastante. Sí, ojalá porque fue un proyecto muy interesante que yo cuando lo vi fue, es algo que nos merecíamos tener y que me alegro de que se está haciendo y no solo contando con grupos muy grandes sino también contando con grupos locales, me pareció una pedazo de idea. Yo estoy convencido de que mucha gente que todavía no hubiera conocido a Escoff después de esta entrevista os va a conocer y seguro que os va a tener más curiosidad por seguir, además después de haber visto estos dos videoclicks, todavía tenemos uno reservado, pues va a estar buscando vuestra música, vuestro trabajo. ¿Dónde lo puede hacer? A nosotros se nos puede encontrar tanto en YouTube como Escoff The Band, en Spotify como Escoff, y luego en Twitter e Instagram que son los que más utilizamos, también como Escoff The Band y estamos en todas partes, o sea Apple Music, Amazon Music, Facebook también tenemos, no es lo que más controlemos, pero estar está. Entonces se nos puede encontrar en cualquier parte bajo esos nombres. No hay excusa para poder encontrarlo, para poder disfrutar de vosotros. ¿Cómo estáis también viviendo la experiencia de trabajar en esa industria de las plataformas digitales? Como ya he dicho, somos un poco al más analógicas y nos cuesta un poquito de trabajo tener que adaptarnos a eso, pero está muy bien porque realmente notas que es lo que necesita la gente, o sea para alcanzar grupos de menor tamaño, grupos más locales, necesitas de esas plataformas digitales y te hacen cierto favor. Entonces nos cuesta adaptarnos a ellas y ellas a nosotros, pero estamos intentando llevarnos bien. Ahí se van confluyendo, se van confluyendo. Bueno, ¿qué proyectos hay en el horizonte para Escoff? Nos decías antes que a la espera de que se pueda realizar un concierto donde todos podamos bailar y disfrutar, pero aparte de los conciertos sé que no paráis de trabajar, ya lo habéis demostrado. ¿Qué tenéis ahora en mente? Hasta entonces, hasta ese esperado concierto que sabemos que en algún momento va a ocurrir, composición, composición y composición. Vamos a estar sacando temas nuevos, sacando puede que incluso algún vídeo, no lo sé, pero sí que va a haber muchos temas nuevos porque queremos que cuando se vuelva, se vuelva con la mayor cantidad de material, entonces veo unos meses de temas nuevos. ¿Dónde te apetece tocar ese próximo concierto, cuando ya empiecen los conciertos, tocar aquí en las cabezas? Ojalá, ojalá que el primero sea en el pueblo y a partir del pueblo ya tiremos para donde tengamos que tirar. ¿Te pones en alguna idea, en algún lugar, en alguna...? Es que me gustan mucho los bares, a mí de donde me llame me va a parecer estupendamente porque a mí me gustan mucho los bares. Bueno, pues se queda ahí también el llamamiento a los hosteleros para que... Si algún bar me está viendo, se puede poner en contacto con nosotros perfectamente porque no vamos a poner ninguna pega. Bueno, pues Sandra, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos y mostrarnos más acerca de este proyecto tan fantástico que tenéis, unos jóvenes que habéis demostrado que vuestra arte, vuestra música sigue trabajando, no para ni con el confinamiento ni ahora ya que estamos viendo la luz al final del túnel y que tenéis las ilusiones puestas en un próximo concierto al que esperemos acudir, ya no solamente para grabarlo sino también para disfrutarlo. Seguro que nuestro compañero Rayo también está deseando y muchísimas gracias de nuevo. A vosotros, a vosotros y además por apoyar local, apoyar a los pequeños grupos, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, y qué mejor que despedirnos también con una de las canciones himno, ¿no?, que podíamos decir de vuestro grupo, The One, ¿no?, cuéntanos algo acerca de esta canción, ya para ponerle broche final a esta entrevista. The One es mi tema favorito del grupo, la verdad, fue uno de los primeros que compusimos y fue el primero que me hizo pensar de, pero esto suena bien en realidad, somos un grupo que suena como suenan los grupos, entonces me alegro mucho de despedirnos con eso. Bueno, pues con eso nos vamos a despedir, muchísimas gracias de nuevo y nada, nos quedamos con eso, vamos a seguir disfrutando en este verano de la música aquí en Telecable Musical y sobre todo también ahora vamos a disfrutar de este broche final con The One. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!